Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del wifi. Porque el wifi tiene la capacidad de unir mundos distintos. ¿Estás usando mi wifi? ¿Sueras a ti, bruja? Bruja. ¿Estás en clave, no? Se parece mucho a Ares, Dios griego. Soy la chica más interesante que has conocido en tu vida.